Buenos días, esta semana vamos a elaborar la pizza de La Rioja y he escogido uno de los platos típicos de esta región como son las patatas a la riojana, un plato bastante conocido y un plato simple así que he visto una manera de poder transformarlo para poder ponerlo en la pizza así que para esto vamos a utilizar un poco de chorizo que he pasado por la sartén previamente para que suelte un poquito la grasa porque luego no quiero que suelte mucha grasa dentro de la pizza, pondremos un poco de cebolla picada, queso, he escogido uno de los quesos típicos de La Rioja como es el queso de los cameranos, aunque he cogido un queso de semi curado, yo creo que le va a ir bastante bien, tiene muy buen sabor este queso así que yo creo que va a ir estupendamente dentro de la pizza. Otro de los ingredientes que va a llevar esta pizza y no pueden faltar las recetas son unas patatas, las patatas las he cortado, las he cocido y las he pasado un poquito por aceite para que estén un poquito crujientes, estas las meteremos al horno para que terminen de quedarse un poquito más crujientes. Luego he preparado una salsa. Para la salsa he utilizado la grasa que ha soltado el chorizo, he añadido un poquito de harina, carne de pimiento choricero, laurel, ajo, pimentón dulce, pimentón picante y agua. He dejado reducir un buen tiempo hasta que ha cogido una textura un poquito espesa. Esta la pondremos por encima de la pizza una vez terminada. Había pensado ponerla en la base pero yo creo que va a ir mejor por arriba. Pondremos un poco de esta salsa por encima de la pizza una vez que esté acabada. Y esto respecto a los ingredientes que va a llevar esta pizza. Y aquí está la masa que he elaborado esta semana. Esta semana cambiamos de harina. Acabé la harina de Caputo Pizzeria y he cogido esta semana la harina de Molino Rosetto, una harina con una fuerza de 330. Le he puesto una hidratación de 70%. Yo creo que es un poco demasiado para esta harina porque según la estuve amasándola vi que costaba bastante llegar al 70%. Era difícil de manejar. Así que bueno, para esta primera prueba veremos a ver qué tal sale con un 70% y para otras pruebas bajará un poquito más la hidratación. La he tenido todo el tiempo fuera del frigorífico. Lleva 17 horas de la puntata fuera y lleva 5 horas después del aprieto. Este es el aspecto que tiene. La verdad es que el aspecto es bastante bueno. Así que veremos a ver qué tal sale. La primera pizza que hago con esta harina y veremos. A ver, la compré en Nápoles en el supermercado. No es una harina específicamente para pizza, pero yo creo que va a ir bastante bien. Así que vamos a ver qué tal queda. Creo que necesitaremos bastante semolina para sacarla porque se pega bastante. Así que esperemos que no se nos rompa no se nos rompa la estirarla y quede bien. Así que vamos a preparar la pizza y listo. Como siempre ponemos bien semolina por encima. Esto va a necesitar bastante. Así que hay que invadunarla. Voy a apartar un poco el chorizo. Y ahora, con la mano, veremos si sale bien o no. Parece ser que sí. Se despega gracias al aceite que he puesto. Parece que se despega más o menos bien. A ver. Sale, sale, sale. Y para adentro. Lo tenemos ahí. Uff, se extiende muy bien esta masa. Vamos a necesitar bastante semolina. Así que para afuera con ella. Un poquito más. Y un poco más. Como siempre, la damos un poco de forma. Así, redondita. Despacito. Vamos marcando los bordes. Así que se extiende sola esta pizza. Vale. Pues listo. Ahora vamos a poner lo primero. Pondremos el texto. Vamos a poner el queso. Esta pompa, fuera. Este queso, la verdad es que me ha gustado bastante. Yo creo que no volveré a comprar para comer, o sea, en pizza. Porque está, está muy bueno y tiene un buen precio. Así. Bien de queso. Ahora ponemos la cebolla. Cebolla cortada, finita. Tampoco. Tampoco quiero poner mucha cebolla. Con un toque suficiente. Y ahora vamos a poner la patata. Patata. Unos cachitos por aquí. Otro cachito por aquí. Otro cacho. Este otro cacho. Voy a cortar esta. Un cachito. Así. Y este otro. Vale. Yo creo que con esa patata tenemos. Este cacho que queda aquí. Ahí. Bien. Así que con esto ya está. Lo metemos al horno y listo. Cuando sales. started. Te Wasser. Te Mar叫. Te Amplio. Entonces ¿Cómo? Falando. Te Amplio. Gracias por ver el video. 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 Gracias.